A las cuevas que hay en Granada Ha llegado de tierra lejana Como reina encarrozadora Una niña princesa gitana Tani la llaman de nombre Es más bonita que un sol No camela, corona real Y camela, un gitano español Su blanco pañuelo Las rosas tendrá Que no hay una novia Más guapa y honrada Ay Tani, Tani, Bitani Ay Tani, Tani, Bitá Ay Tani, Tani, Morena Que corre en tu vena la sangre real Ay Tani, que Bitani, que Bitani Ay Tani, que Bitani, que Bitá Ay Tani, Tani, Morena Y Tana, más buena no había o ni habrá Una y una, dos Dos y una, tres No sale la cuenta porque falta un surumbe Una y una, dos Dos y una, tres No sale la cuenta porque falta un surumbe Hoy los novios se van a casa Donde tiene su trono la Sambra Y la púa se va a celebrar En el patio mejor de la Alhambra Llegan de todo el mundo entero Las caravanas calés Y las armas de rumbo le dan A la isla Triana y Jerez Los payos reales Le van a comprar Coronas de plavo a bata Con perlas del mar Ay Tani, Tani, Bitani Ay Tani, Tani, Bitá Ay Tani, Tani, Morena Que corre en tu vena la sangre real Ay Tani, que Bitani, que Bitani Ay Tani, que Bitani, que Bitá Ay Tani, Tani, Bitani Ay Tani, Tani, Morena Ay Tani, que Bitani Ay Tani, que Bitani, que Bitani Y la púa se va a celebrar Una y una, dos Dos y una, tres No sale la cuenta porque falta un surumbe Una y una, dos Dos y una, tres No sale la cuenta porque falta un surumbe Que falta un surumbe Que falta un surumbe A e